Mi amado por las ramas, por ti casi por nada, no tengo más partido que mi amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi mira como el sol No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo el tiendelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás pedazos de reloj No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo el tiendelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás pedazos de reloj No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo el tiendelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás pedazos de reloj No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo el tiendelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás pedazos de reloj Le mayón, si señores, aplauso para nosotras Eso, poco a poco, empieza a parecerse a una fiesta Lo que provoca es que... Desde el zorro, el piso está grabando justa